Nuestros ojos se encontraron frente a frente y sin palabras Nos quedamos sin aliento, solo hablaron las miradas Ha pasado tanto tiempo, no pensé volver a verte Estás más linda que antes, te llevé en mi mente siempre Qué casualidad de verte ahora, me doy cuenta que no te olvidé Qué casualidad de verte ahora, que te quiero volver a tener Qué casualidad de verte ahora, me doy cuenta que no te olvidé Qué casualidad de verte ahora, que te quiero volver a tener Tengo ganas de besarte y tomarte entre mis brazos Solo eso había pensado, desde que nos separamos Dime dónde estuviste, dime cómo te han tratado Hoy que volví a encontrarte, te quedarás aquí a mi lado Qué casualidad de verte ahora, que te quiero volver a tener Qué casualidad de verte ahora, que te quiero volver a tener Qué casualidad de verte ahora, que te quiero volver a tener Música 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 Música